Saludos espectadores, yo soy TheMingor y en este nuevo video voy a jugar mi propio fan game que hice en render, muy bien comencemos, como pueden apreciar aquí tenemos el menú, mi juego solo contiene 3 niveles, nivel fácil, normal y difícil, es decir que son 3 noches en esta ocasión voy a jugar el nivel fácil, bueno es hora de comenzar aquí tenemos las instrucciones de como se juega, es algo sencillo, nada complicado Buenas noches guardia seguridad número 4, tu trabajo es vigilar este local por 3 noches, en la media noche hasta las 6 de la mañana por cierto, a mi favor no les agrada que personas desconocidas estén en este local por la noche en caso de que ellos se te acerquen, tu debes cerrar la puerta o la ventana, también te quiero avisar que hay un robot que causa apagón en caso de que te ponga un apagón, debes hacer el robot culpable en ese espacio fin Casi me olvido, debes tener en cuenta de que no debes presionar mucho los botones de estrecar la puerta o la ventana, ya que tu tienes una batería limitada que conviene un generador y si se te acaba la batería, entonces el local queda oscuro aunque tengas una pequeña oportunidad de estén en la puerta o la ventana, pero no será de gran ayuda ya que no podemos ver te estén en buena suerte, entusiasmado, muy bien, no esperes bien, como Ognos Fan Gaze de Final Fantasy, también tiene una llamada por noche y cada personaje tiene su mecánica diferente, unos encaran por la ventana, Ognos por la puerta para cerrar la ventana y la puerta, se menciona la letra A para la ventana y la letra D para la puerta tenemos 6 cámaras en total para cambiar a la siguiente cámara, debemos mencionar las técnicas numéricas, del 1 al 6 y debemos estar pendientes de los personajes bien, es hora de concentrarse y no dejar que ningún personaje entre el 1 al 6 y del 3 y del 3 a y y ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?